So, howdy, Julie. Hola, Flo más Flo. So, vamos a conversar la clase porque perdí media hora en ese asunto que finalmente no sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero bueno, lo que haya pasado, pues dejémoslo pasar. Tuve que reiniciar mi máquina en la esperanza de que esto se arreglara. Resultó que no. En mi máquina también hacían la lentitud total. No, no, no. Esto era un drama. Y pues antes en que se tardó mil años. ¿Y todo para qué? Para nada. Ahorita pude moverle más algo de los anuncios y este centro. Así es que puede ser que esté relacionado con estas nuevas cosas que ha puesto YouTube con relación a los anuncios y que, pues, bueno. I don't know. Estoy abriendo mi material porque, pues, ya les digo, tuve que reiniciar la máquina. Y el día de hoy tenemos break out. No es cierto. Esa fue la clase pasada. Today. Put off. Ese va a ser el verbo frazal de hoy y sus tres significados. Put off y sus tres significados. Y, oigan, antes de comenzar, eso sí se los tengo que decir. Estoy abriendo inscripciones para nuevo curso sabatino nivel básico. Curso sabatino tres meses, cuatro horas cada sábado. Es la mejor versión, en mi opinión, es la mejor versión de mi curso. En esas cuatro horas nos explayamos, hacemos todo lo que hay que hacer. No vamos contra reloj. Y siguen siendo los mismos tres meses, pero nos rinde mucho. Nos rinde mucho. Así es que estoy abriendo inscripciones. Por favor, comuníquense. Pongo mi correo electrónico. Ya se lo saben. Ya se lo saben. Pero, bueno, por si acaso, arroba gmail.com. Ahora, abiertas las inscripciones, mis grupos para el curso de tres meses es para cuatro personas. Así es que no se quede fuera. Bien. Nuestro verbo frazal del día de hoy es put. ¿Por qué le puse doble T acá? Off. Put off. Y sus tres significados. Comencemos por el verbo to put. Espérenme que tengo que copiar. Copy and paste. Recordemos que un verbo frazal es la combinación de un verbo más una preposición o adverbio. Así es que nuestro verbo en este caso es el verbo to put, que significa así genérico poner. Es un verbo irregular que es de esos muy peculiares que se dicen igual en presente, pasado y participio. So put, put, put. Cuando se dice put, no es pot, no es, este sí es u, pero tampoco es así put. O tal vez sí, put. Definitivamente este no tiene ninguna pronunciación diferente. Recuerden, si han estado conmigo en los domingos, hemos estado viendo diversos temas y entre ellos la pronunciación y vimos que palabra corta, vocal corta. ¿Se acuerdan? No. No, pues si no se acuerdan, díganlo y vayan a la clase en la que tratamos eso, de las clases de los domingos. Entonces, palabra corta, vocal corta. Vocal corta significa como en español, excepto la u, pero esas excepciones. O sea que esta es la excepción de la excepción de la regla. Ok, se dice put. Entonces, este es nuestro verbo, este es un verbo irregular. Y es, dijéramos, que la base del verbo frazar con el que vamos a tratar, a trabajar hoy. El primer significado, porque son significados, ¿verdad? Bueno, los verbos frazales se dividen en separables e inseparables. Este que vamos a ver primero es inseparable. Y significa molestar o distraer. Molestar o distraer. Put off, así junto. ¿Ok? Es off con doble F. Miren, para las personas angloparlantes, sí dicen que una cosa es off y otra cosa es off. Bien por ellos. Me da gusto por ellos. Yo realmente no logro identificar la diferencia. Y creo que no vale la pena el desgaste. Sobre todo emocional, de tratar de decir off y que se note que distinto que off. Realmente, esa es mi opinión personal. Pero en principio se supone que sí. La doble F, pues es doble F. Ya es cuestión de ustedes, si desean hacerlo así, me parece muy bien. So, put off. Recuerden que se pronuncian juntos. Hola, mi preciosita. Besos. Y termino aquí, no, yo sé, te leo, te leo porque te vi con esos corazoncitos. Pero sí, ya, suspendo comentarios porque, pues ya ven que me distraigo. So, put off, lo pronunciamos put off. ¿Verdad? Cuando el verbo frasal va junto, se pronuncia junto. Así es que no es put off, es put off. Y veamos nuestra primer frase. Tarán, trotot, aquí. No, 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 qué cosa. Bueno. Aquí se fijan. Porque le puse que era inseparable. ¿Qué estoy diciendo? No, si ya ven cómo soy. Este, no, 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 aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un error. Este es inseparable y separable. Es ambos, es ambos. Esto trae un error. So, esta versión, esta que vamos a ver en este momento es separable e inseparable. Por eso nuestra frase dice, don't put me off. Don't put me off. No me distraigas. ¿Pero por qué es separable? Porque entre put y off está me. En este caso, no me distraigas. ¿Verdad? So, don't put me off. I am trying to concentrate. So, put off, separable e inseparable, uno de su primer significado es molestar, distraer. En ese sentido de, bueno, cuando algo nos molesta, no que alguien, eso no es decir, no molestes. Eso es feo. Eso es feo. No me distraigas, pero algo que lo molesta a uno, por ejemplo, un, está uno bien concentrado en algo y un mosquito, eso distrae y molesta. ¿Verdad? Es una distracción molesta. Bueno, pues usamos put off. ¿Ok? So, entonces. Eso es todo, no tiene mayor chiste. Les ruego comentarios y demás cuando termine la explicación, por favor. Este, si veo ahí un comentario, lo veré, pero no en este momento. Y una segunda frase en la que sí estamos poniéndolo junto. All that noise puts off my students during the class. All that noise. Todo ese ruido puts off. Recuerden, es un verbo. Es un verbo. En este caso, el verbo put. Y le van a aplicar todas las reglas de cualquier verbo. Así es que, en este caso, estamos diciendo algo en presente simple y el actor es, ¿qué? El, el, el ruido. Sí, el ruido. All that noise puts off my students during the class. ¿Got it? ¿Got it? Por eso es, puts off. So, los verbos van en pasado en cualquier tiempo verbal y les aplican todas las reglas. En este caso, como el actor es, eh, noise, es it, tercera persona en presente, le agregamos ese al verbo. So, all that noise puts off my students during the class. ¿Ok? Y sí, Flo, eh, cuando tenemos un verbo frazal y que está junto, no importa cuál, se va a pronunciar pegado, pegado. Como si fuera casi una sola palabra. Claro que si ya va separado, pues, obvio no se puede, pero si van juntos, sí, lo pronunciamos junto. So, por eso digo, all that noise puts off. Sí, puts off. Es una peculiaridad, es algo que nos ayuda a darnos cuenta que es un verbo frazal. Una ayuda que no siempre aplica, porque si está separado, pues, ya ahí no se va a notar. Los separables son los más difíciles. Son, sin duda, los más difíciles. Pero con práctica, eh, ya nuestro cerebro se acostumbra a que eso es un verbo frazal. So, nuestro primer significado, put off, es, ah, es separable e inseparable. Y nos habla de distraer, perturbar, molestar, incomodar. Sí, está uno haciendo algo y, el decir perturbar es eso, una distracción. Ya me perturbaste, yo estaba acá bien a gusto. Sin embargo, no es tan usada. Se utiliza más, se usa más en inglés, por eso me brinca. El disturb, sí, el disturb. Y me acuerdo yo que siempre dije, yo voy a hablar inglés o español, no spanglish. Y he dicho cada cosa. Y las he dicho siempre con esta buena dama que está aquí detrás de la computadora. Me acuerdo una vez que le dije, cierra eso, me disturba. Y mi hermana, te, te, what? ¿Eso qué significa yo? Disturb, disturb. Se vuelve uno medio raro porque el cerebro toma las palabras que le resultan más familiares, más, que tiene más a la mano. Entonces, pues, yo por años hablando puro inglés y todo, pues, me salían palabras así, pero, pues, las traducía en spanglish. So, no hagan eso, no hagan eso. Ese es el primer uso. Hay que tenerlo claro. No es tan complicado siempre y cuando, pues, nosotros lo entendamos y sepamos que ahora ya no es un verbo frasal y una preposición, sino es la unión de ambos con un significado específico, específico para cada combinación. Y como ya estamos viendo, una combinación puede tener diversos significados. Así es que, bueno, les pido, por favor, sobre todo cuando ya ustedes que están aquí en el en vivo, pues, no, porque le quité los anuncios. Espero que sí funcione. Si a alguien le salen anuncios, avísenme. Pero, bueno, ya en la versión grabada, si aparecen anuncios comerciales, yo les voy a agradecer que los dejen correr. Porque aunque es en una cosa muy mínima, porque verdaderamente es mínima, pero de alguna manera me ayudan a mí. Y los invito también a participar en el grupo de los miércoles sobre verbos frasales. Es un grupo en el que solamente trabajaremos verbos frasales. Es un grupo que va a durar mucho tiempo porque no sé cuánto tiempo podamos estar viendo nuevos y nuevos verbos frasales. Ustedes lo pueden pagar de diversas formas, pero puede hacer que una clase les cueste solo 5 dólares. Y si la toman al mismo tiempo que si están inscritos también en el grupo English for Everyone, bueno, pues, uno de los dos les va a costar el 50%. O sea, que les puede costar solo 2 dólares con 50 centavos la sesión. Y esto es algo que no encuentran ustedes en libros, ni en diccionarios, ni nada. Así es que consideren la opción de participar en el grupo de verbos frasales los miércoles de 8 a 10 de la noche, hora de tormento, ¿verdad? Bien. Veamos entonces el siguiente. ¡Suscríbete!